Una firma esperada por muchos, la comunidad ancuditana era la última en resistirse a protocolizar un acuerdo que excluía de los beneficios a muchos de los afectados por la marea roja, convirtiéndose así en la última en mantener los bloqueos de caminos. En la noche del jueves y después de varias horas de negociaciones, teniendo incluso como marco las protestas y bloqueos de rutas Alersi 5 Sur, las partes llegaron a un consenso. Aquí firmamos un acuerdo, sin embargo el acuerdo no es un acuerdo suficiente para lo que nosotros pedíamos. Sin embargo lo tuvimos que hacer dentro de un marco de acción muy reducido que el gobierno nos entregó. A pesar de aquello, logramos abrir nuestro abanico y poder ir en la ayuda de nuestra gente, la máxima cantidad de gente que pudimos lograr. Ampliar a 1.800 personas el apoyo solidario y subsidios de agua y luz son parte de los puntos más sensibles que lograron obtener, pero también insuficientes para enfrentar un difícil panorama productivo y social que se avecina en la isla grande. No estamos conformes, pero vamos a seguir trabajando para solucionarle otros problemas a nuestra gente. En este petitorio, en diferentes lugares, nosotros teníamos una postura desde el principio, lo seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Igual mandarle un saludo a los muchachos, ojalá que hayan logrado grandes cosas. El cansancio de los 18 días en las calles y el desabastecimiento en alimentos básicos le jugó en contra y por lo mismo reconocieron, decidieron buscar un acuerdo. Para el gobierno, el diálogo primó. El acuerdo implica que se pone fin a las movilizaciones, son ya todos los acuerdos con las 15 comunas que hemos firmado y por lo tanto vamos a trabajar ahora arduamente en restablecer la normalidad en el funcionamiento tanto de los servicios, por ejemplo, de entrega de combustible, de alimentos. Vamos a seguir trabajando en la región, hemos dicho que esta es parte de una primera etapa que concluye para poder precisamente ayudar a aquellos que se han visto más afectados, pero hemos comprometido unas mesas de trabajo para poder también enfrentar otros desafíos que tiene la región hoy, que tiene la pesca artesanal de nuestro país. A partir del lunes, 4.000 personas recibirán aportes solidarios como asistentes de buzo y recolectores de orillas siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. Mientras que también se indicó que se está avanzando en un plan especial de apoyo con las comunas involucradas. Gracias por ver el video.